Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. El alcalde de Pamplona no revertirá los cambios a la euskera en dos escuelas infantiles. Respaldado por los cuatro grupos que apoyan su gobierno, dice no compartir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que los ha declarado nulos. El alcalde no descarta recurrir y manda un mensaje de tranquilidad a las familias que podrían verse afectadas. La sentencia que hemos conocido hoy por la mañana no implica en modo alguno, desde un punto de vista práctico, que vaya a haber cambios para las familias implicadas, ni en este curso ni en los cursos sucesivos. Buenas noches. Habrá que ver en qué queda la cosa, pero de momento el alcalde no tiene intención de revertir los cambios. El PSN pide su dimisión y UPN era de la Consejera de Educación. Los regionalistas exigen al Ayuntamiento que pida disculpas a las familias que se vieron afectadas. Una decisión que modificó de manera sostenible la oferta educativa y que cuestiona el alto tribunal que hoy ha rechazado ese recurso del Tribunal del Ayuntamiento. Enseguida vamos con Tobelio. Navarra podría seguir el ejemplo de Guipúzcoa y se plantea cobrar peaje en las carreteras como la Nacional 121 para costear el mantenimiento. Alternativas que afecten a los usuarios de una determinada vía pueden ser alternativas que afecten a los propietarios de determinados vehículos o medios de transporte o pueden ser medidas que afecten a toda la ciudadanía. Y fíjense lo que ha sucedido hoy en Tudela. Este hombre que van a ver ha recorrido desnudo la avenida Zaragoza y ha golpeado, dañado varios coches e increpado a varias personas. Finalmente ha sido detenido, tiene antecedentes psiquiátricos. Lo curioso es que otro hombre protagonizó hace meses un suceso muy similar también en la capital Rivera. Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Con este gesto simbólico de la presidenta del Parlamento las organizaciones de personas que representan a quienes tienen alguna discapacidad han hecho visibles sus demandas. La contaminación en Pamplona supone 120 ingresos hospitalarios al año. El tráfico es la principal causa, pero en invierno influyen también las chimeneas domésticas. La población se ve expuesta con relativa frecuencia a niveles de contaminación superiores a los recomendados. Desciende un año más el número de nacimientos en Navarra. Baja un 1,9% respecto a 2015. El de defunciones aumenta un 0,8%. El crecimiento vegetativo continúa en positivo. Por otra parte, los matrimonios registrados en nuestra comunidad también bajan. Osasuna ha reaccionado después de que ayer recibiera la demanda interpuesta por el excandidato Lafond para invalidar la decisión de la Junta Electoral que le impidió concurrir a las elecciones. El Club Rojillo ha investigado a la empresa avalista de Lafond y ha confirmado que no pueden emitir aval alguno. Es más, solicitan a las autoridades británicas que la investiguen. Y es que, según afirman, ni el domicilio social que figura en su documentación se corresponde. Nos hemos tomado la molestia de mandar un notario a la calle Tomás de Ibarra número 7 I y hay una tienda de modas llamada José Luis Zambonino que venden unos vestidos muy majos de novia de mujer. Con lo cual, de verdad, creo que allí ni está ni se le espera Raymond Merchant Libre. Los tribunales anulan el cambio a euskera en dos escuelas infantiles de Pamplona. Vuelve a dar la razón así a las familias que se vieron afectadas. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que la decisión del Ayuntamiento modificó ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra declara nulo el cambio a euskera en dos escuelas infantiles de Pamplona, Fuerte Príncipe y Don Ivane. Desestima el recurso del Ayuntamiento y vuelve a dar la razón a las familias que se vieron afectadas. El tribunal resalta que se incrementaron las plazas en euskera de 164 a 408 y se suprimieron 255 plazas de castellano y castellano-inglés, algo que sostiene modificó ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal. El Ayuntamiento explicó que se trataba de una mera reestructuración. La sentencia señala además la falta de competencia del Ayuntamiento para llevar a cabo los cambios, algo que correspondería al Gobierno de Navarra. Puede ser recurrida pero única y exclusivamente en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional. Bien, pues a pesar de esta sentencia, el alcalde de Pamplona asegura que no va a haber cambios en las escuelas infantiles. Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todas las familias afectadas con menores en el servicio de escuelas infantiles de Pamplona. Asegura, Siron, que la sentencia solo afecta al curso 2016-2017, con lo que su consecuencia práctica sería meramente compensatoria para aquellas familias recurrentes que pudiesen acreditar daños y perjuicios. Dice el alcalde que se trata de una sentencia contradictoria y sorpresiva que no comparte pero respeta y deja la puerta abierta a un posible recurso. La sentencia, propiamente dicha, solo afecta al curso 2016-2017. Es decir, un curso que, como bien sabéis, está ya finalizado, con lo que su consecuencia práctica sería meramente compensatoria para aquellas familias recurrentes que pudiesen acreditar daños y perjuicios. El presente curso 2017-2018 no ha sido recurrido y, por lo tanto, se va a desarrollar con total normalidad. Y respecto al próximo curso y a los sucesivos, también podemos garantizar que no habrá afecciones y en ese empeño estamos ya implicados. El Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión del alcalde Asirón mientras que UPN solicita lo propio con la concejala Beloki. Además, Enrique Maya ha explicado al cuatripartito del Ayuntamiento que pida disculpas a las familias afectadas por la medida que consideran sectaria e ilegal. Califiquen los regionalistas algunos de los argumentos del alcalde como infantiles y que este se ha quedado retratado. Además, Maya no comparte lo manifestado por Asirón de que la sentencia solo afecta al curso presente y aboga por una reflexión sobre el modelo de escuelas infantiles que beneficie a toda la ciudadanía. Otra vez, el alcalde Asirón, haciendo una pirueta que no sé de dónde se ha sacado, ha dicho que esto es solo para el curso en marcha. Tendrá que explicar por qué es algo que solo afecta al curso en marcha porque lo que han hecho padres y madres es recurrir una resolución que habla de un cambio de modelo. Ya está. Eso han hecho. Y han ganado ese recurso. Por lo tanto, no es solo para el curso ya en marcha y también afectará al curso que viene por lógica y tendrá que explicarnos cómo va a resolver el problema que se le está generando. Sobre los jóvenes de Alsaso, acusados de delitos de terrorismo tras la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en el pasado año, hoy hemos conocido un nuevo pronunciamiento, el del sindicato Comisiones Obreras, que defiende que no sean juzgados por terrorismo. Considió una desproporción jurídica la petición de cárcel hecha por la Fiscalía y critica que tres de los acusados lleven más de un año en prisión preventiva. En un comunicado, el sindicato señala que es evidente que lo sucedido no fue simplemente una pelea de bar ni entre varias personas que se caen mal. Pide que se deslegitime el uso de la violencia y de la cultura del odio por pensar diferente o tener una profesión concreta. Antes del mes de abril, el Gobierno va a licitar la elaboración de un estudio detallado de la situación de las carreteras navarras y la posibilidad de implementar sistemas de pago. El Ejecutivo insiste en que no hay recursos económicos para su conservación y que se trata de generarlos. El vicepresidente ayer se ha referido también a la implantación de peajes en Echegarate. Dice el Ejecutivo que va a estar muy atento a la repercusión a partir de enero de los peajes en el puerto de Echegarate. Existe el miedo de que parte del tráfico de camiones se desvíe a través de la Nacional 121A. Iquipuzcoa, pues lógicamente, estará observando eso y nosotros también. Lógicamente, nosotros también lo vamos a observar en la Nacional 121. El vicepresidente se ha comprometido a que en el primer trimestre de 2018 se licite el estudio que abriría las puertas al cobro por uso de carreteras navarras, lo que se pretende es generar ingresos para la conservación de las vías de la comunidad. Para generar ingresos de forma recurrente, las vías están casi todas inventadas, pero pueden ser alternativas que afecten a los usuarios de una determinada vía, pueden ser alternativas que afecten a los propietarios de determinados vehículos o medios de transporte, o pueden ser medidas que afecten a toda la ciudadanía. El vicepresidente ha pedido a las fuerzas políticas que se impliquen en este debate. Por mucho que sea incómodo, por mucho que nos dé pereza abordarlo, por mucho que resulte fastidioso, porque en el fondo todo lo que sea hablar de generar ingresos ya sabemos lo que incomoda, pero es un debate que yo creo que ninguna fuerza política puede mirar para otro lado. El peaje en Echegárate, que entrará próximamente en funcionamiento, podría afectar a los 12.000 camiones que utilizan la Nacional 1 a su paso por Iquipuzcoa. El primer fondo Navarra Tech Transfer tiene el objetivo de impulsar y dar apoyo a la creación de empresas con base tecnológica. Las empresas que lo impulsan y el Gobierno de Navarra han presentado esta iniciativa que está dotada con 4 millones de euros. Será gestionado de forma privada por Clave Mayor y apoyado por Sodena. Estará también financiado por fondos FEDER y por nueve empresas navarras. El Departamento de Economía entiende que la inversión en I+, D+, I, pública y privada es esencial. Se trata de un fondo de capital riesgo que implica agentes públicos y privados en la financiación de las necesidades regionales de la I+, D+, I, que ofrece capacidad de apalancamiento financiero a las empresas innovadoras y que pretende conseguir, lo decía Pilar, el retorno de las inversiones al estar estas orientadas al mercado. Uno de los problemas más relevantes, de los principales problemas en los procesos de transferencia de tecnología, es la llegada a mercado de esa tecnología. Y por ello hemos impulsado un modelo en el que contamos con empresas, contamos con empresarios. El empresario Juan María Antoñana y las empresas Tenerías Omega Industria San Isidro han recibido hoy los galardonés anuales de la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Un acto en el que su presidente, Javier Taberna, ha aprovechado para mostrar ante el vicepresidente económico su rechazo a la reforma fiscal y su apoyo al tren de alta velocidad y al canal de Navarra. El vicepresidente ayer ya ha defendido la reforma fiscal para tener, dice, una mayor disponibilidad de gasto para afrontar las políticas sociales y de infraestructuras. Y asegura que su gobierno apuesta por el TAP y por el canal. Pues las pymes en España siguen teniendo el problema de acceso al crédito, sobre todo las pequeñas y los autónomos. El 18% de las que lo intentaron no lo consiguieron. Es uno de los datos del informe sobre financiación de la pyme en España elaborado por las sociedades de garantía recíproca, CESGAR, que también tiene cifras positivas como el aumento en la facturación. El quinto informe sobre financiación de la pyme en España pone de manifiesto que ha crecido el tamaño de las empresas y su facturación. El número de empresas que facturan más de 300.000 euros crezca un 13% respecto del anterior informe. Es un 13% más de empresas que facturan más de 300.000 euros. Pues es un crecimiento histórico. La segunda buena noticia es que casi la mitad piensa que seguirá creciendo en 2018. Y la tercera es que esas buenas expectativas se traducen en crecimiento económico y creación de empleo. 130.000 empresas, el 18% de las que buscan financiación, casi el 20% de las empresas que buscan financiación, crearía empleo si obtienen dicha financiación. Y se crearían más de 250.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Todo esto hace que el acceso al crédito haya mejorado. Aunque todavía el 56% de las empresas que pide un crédito tiene dificultades para conseguirlo, ese dato es casi un 20% menor que hace un año. Según el informe, las medianas y grandes empresas acceden ya a financiación sin problemas. Y son las pequeñas, las microempresas y los autónomos los que todavía sufren el problema. Ha ocurrido en Tudela. Este hombre de 43 años ha recorrido desnudo la avenida Zaragoza y a su paso ha golpeado y dañado varios vehículos. También ha increpado a varias personas. Se ha llegado incluso a subir algunos de los vehículos. Ha sido reducido por un policía municipal fuera de servicio. Después ha sido detenido y el caso se está haciendo cargo de la policía foral junto con la policía municipal de Tudela. Se trata de un hombre con antecedentes psiquiátricos. Hace unos meses otro hombre protagonizaba un suceso muy similar en la capital Rivera. Ayer en Tudela el ayuntamiento va a destinar 6,57 millones del presupuesto a inversiones. Con esos fondos el consistorio Rivero va a cometer a lo largo del año que viene reurbanizaciones como la de la zona de Capuchinos y Sarasate o la de varias calles del barrio de Lourdes. También se prevé la finalización de las obras del ascensor urbano y la pasarela que unirá el centro con la zona de la Torre Monreal y la puesta en marcha de la reforma del polideportivo Ciudad de Tudela. El presupuesto ascenderá en total algo más de 44 millones de euros. El número de nacimientos baja en Navarra un 1,9% respecto a 2015 y el de defunciones aumenta un 0,8%. La natalidad continúa descendiendo desde el año 2004. La cifra de nacimientos no había bajado de 6.000. El crecimiento vegetativo continúa en positivo con 167 nacimientos más que defunciones. La esperanza de vida de los navarros está en los 83,7 años de media y por otra parte los matrimonios registrados en nuestra comunidad bajaron un 9,1% en 2016. Detenidos el presidente y el tesorero de una asociación carnábica por la venta de droga, marihuana y hachís a jóvenes en un local de Pamplona. Era este local situado junto al número 3 de la calle Sant Esteban en el barrio de la Chantrea de Pamplona donde la Policía Nacional tenía puesta la mirada. Un antiguo establecimiento comercial convertido en club de cannabis. Lo utilizaba una asociación que fuera de lo establecido en sus propios estatutos, señala la policía, dispensaba marihuana y hachís y permitía su consumo en el local. También vendía a terceras personas que lo frecuentaban de manera habitual. En el registro los agentes hallaron todo esto, cerca de 3 kilos de marihuana parte de ella preparada para la venta al menudeo, resina de hachís, 3 balanzas electrónicas y cerca de 20.000 euros en efectivo. Según la Policía Nacional, a quienes se les intervino droga a la salida del local no eran miembros de la asociación canábica, sino que acudían a comprar sin que los responsables llevaran ningún tipo de control para evitar la difusión entre terceros. Eran detenidos el presidente y el tesorero de la asociación. También se registraba un segundo local frecuentado por jóvenes para consumir droga. La contaminación en Pamplona supone 120 ingresos hospitalarios al año. Es uno de los muchísimos datos concluyentes que se extraen del proyecto Life Respira que hoy sabemos puede servir de ejemplo para muchas ciudades del mismo tamaño. De Pamplona a Europa, los millones de datos recogidos por decenas de voluntarios desde mayo de 2015 han permitido extraer cientos de conclusiones. La primera y fundamental, la contaminación de la capital navarra, puede medirse de igual modo en ciudades similares. Es un proyecto piloto que sirve para poder exportarlo a otras ciudades y que en estas otras ciudades se pueda llegar a caracterizar la contaminación de la misma forma. El proyecto Life Respira ha sido liderado por la Universidad de Navarra y entre sus cientos de conclusiones una de peso. La contaminación supone 120 ingresos hospitalarios al año. Palmo a palmo 200 voluntarios en bici con sensores han recorrido la ciudad para ofrecer datos como este. Hemos visto diferencias, por ejemplo, entre el centro de la calle y el carril bici que hay al lado o la cera, un diferencio de 30%, que es una diferencia importante, es un tercio. Quizás la zona de Iturrama es donde se concentra el mayor número de contaminantes, quizás debido a las características de los edificios, a la menor dispersión de los contaminantes y eso supone una mayor exposición de la población a los contaminantes. Pero es sin duda el tráfico el principal contaminador en las ciudades. Ahora bien, los datos que aporta el estudio sorprenden, como el relativo a la velocidad. En el caso de los vehículos diéseles ha observado que a 70 kilómetros por hora digamos, se alcanza la velocidad donde las emisiones son menores, principalmente en cuanto a sires de nitrógeno que son contaminantes importantes y tanto por encima como por debajo de esa velocidad aumenta. Por eso, algunas ciudades digamos que están eliminando esa opción de reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad de los vehículos desde el punto de vista de la contaminación porque es más nocivo. Más datos. En invierno, las zonas residenciales aportan niveles altos de partículas en suspensión debido a las chimeneas de leña. Los árboles colaboran en la descontaminación, pero no todos por igual. En Pamplona, por ejemplo, solo el 9% son de hoja perenne, los que más reducen. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se han escuchado muchas reclamaciones por parte de este colectivo. El pasado 4 de diciembre se cumplía el límite legal para alcanzar el bien básico de accesibilidad y entienden las asociaciones que no se ha cumplido. El lema de este año ha sido, sin accesibilidad universal no hay derechos humanos. El CERMIN ha querido poner rostro a las historias del día a día que imposibilitan a las personas con discapacidad desarrollar una vida normalizada. Veo más concienciación por parte de los estamentos y de las personas de la calle. Y aún y todo estamos muy bajos. La Ley de Accesibilidad Universal se aprobó en el Congreso en 2003 y ponía como fecha límite el 4 de diciembre de este 2017 para que se cumplieran con los requisitos legales exigidos. Las asociaciones observan incumplimiento y por eso en el manifiesto de este año se hace especial hincapié en la necesidad de su puesta en práctica definitiva. Unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser nacer necesariamente accesible. Os pido compromiso a los políticos que estáis aquí y a las instituciones porque si vosotros os comprometéis a tener en cuenta nuestras demandas las cosas mejorarán. Si solo se queda en aprobar leyes y esas leyes no tengan ningún recurso detrás no conseguiremos nada sino tener más leyes incumplidas. La presidenta del Parlamento, Ainho Aznárez, ha derribado de forma simbólica un muro una barrera que observan las personas con discapacidades en su día a día y que para el resto seguramente pasan desapercibidas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Recibida la demanda del ex precandidato Lafón, Osasuna ha respondido analizando la situación del caso. Según el Club Rojillo, el preaval presentado no se ajusta a derecho. Lafón solicitó al juzgado la anulación de la Junta Electoral por la que su precandidatura no concurrió a las elecciones al no reunir los requisitos. Lafón pide la anulación del artículo de los Estatutos Sociales del Club. El ex precandidato afirmó en su día que esta entidad solicitó su homologación al Banco de España, algo que no le consta al mismo. Según las investigaciones realizadas por Osasuna, la entidad avalista de Lafón, Rainbow Merchant Limited, no tiene autorización para proporcionar servicios financieros según el organismo que lo rige en el Reino Unido. No está homologada como entidad financiera, con lo cual, si no lo está en Gran Bretaña, no puede pedir su homologación. Esa entidad solamente tiene presentado ante la FCA un certificado para lo que es el protocolo de la ley de blanqueo de capitales. Es decir, tiene la misma validez que cualquier negocio no financiero, ninguno, que ya le hemos comunicado a la FCA para que proceda judicialmente, si corresponde, contra Rainbow Merchant Limited por la emisión de un aval para el que no están autorizados. En su demanda, Lafón solicita la suspensión cautelar de la presidencia de Sabalza. Por lo tanto, debería volver a retomar el gobierno del club, la Junta Electoral. Debemos de pensar que esto llevaría al Club Atlético Osasuna a un bloqueo. Por las limitaciones que se ciernen sobre la Junta Electoral cuando dirige provisionalmente al club, como por ejemplo la facultad de fichar, y todo con la apertura del mercado invernal a la vuelta de la esquina y la intención ya anunciada de reforzar al equipo con dos futbolistas. En el plazo de un mes se conocerá el rumbo del caso Álvaro Fernández. En Osasuna son optimistas sobre la demanda interpuesta por incumplimiento de contrato del portero que se marchó al Mónaco cuando, según defiende el club rojillo, le restaba un año de contrato. En Osasuna siempre se han mostrado abiertos a negociar con la entidad monegasca para desatascar judicialmente este asunto. En principio, donde antes el jugador constaba como jugador oficial del club, ya no consta. Con lo cual no deja de ser un reconocimiento a que a lo mejor han metido la pata. Pero en ese caso, yo creo que debemos esperar, no creo que tardemos mucho más de un mes en tener las primeras noticias. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Nos vamos. Esta noche vuelve la nieve, así que tengan mucho cuidado. Hasta mañana. Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. yoror de Navarra. Medyatrica. Medyarra. Medyarra.